El hueco alcista que se dejara el miércoles ha conseguido que la cotización de Morgan Stanley diga adiós al movimiento lateral de corto plazo. El valor ha conseguido superar la resistencia de los 31,93 dólares y busca ahora continuar con la tendencia alcista en las próximas semanas. Así, lo más normal es que se vaya hasta las inmediaciones de los 34 dólares, precios muy cercanos al nivel clave de largo plazo que presenta en los 35,77 dólares. En el caso de conseguir superar esta zona no descartamos que extienda los repuntes en los próximos meses hasta los 50 dólares.